El caso Isbol, denominado de esa manera por el perjuicio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad de la Policía Nacional, está tomando forma por sede de justicia. La Fiscalía estadounidense solicitó al Acorde del Distrito Sur del Estado de Florida de comisar alrededor de 1.39 millones de dólares pertenecientes a John Luz Uriaga, exdirector de riesgos de Isbol. El pedido ingresó el pasado 20 de octubre de 2022, de acuerdo con el portal de sistema judicial estadounidense. John Luz Uriaga fue detenido en febrero de 2021. Un año después se declaró culpable del delito de conspiración por lavado de activos y de haber recibido sobornos al asesor financiero Jorge Echárez. El pedido argumentó que Luz Uriaga recibió 1.39 millones de dólares de Echárez a través de cheques, transferencias y pagos a sus familiares, por lo que solicitó que la Corte decomise esa misma cantidad. La audiencia de sentencia contra John Luz Uriaga estaba agendada para el 21 de octubre, pero fue prorrogada dos meses más. Mientras las investigaciones continúan, él enfrenta una pena de hasta 10 años de cárcel por el delito que imputa, uno de los puntos más acertados. El proceso en Estados Unidos se rige por la operación de SWAT desde bonos de directos. El ISPOL puso riesgos de 327 millones de dólares. En Quito, para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.